Oh, guerrillero, quiero ir contigo Oh, vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao Guerrillero, quiero ir contigo Toma en tus manos y fusi Y si yo caigo en la guerrilla Oh, vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao Si yo caigo en la guerrilla Toma en tus manos mi fusil Taba mi fosa en la montaña Vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao Taba mi fosa en la montaña Bajo la sombra y una flor Y si yo caigo en la montaña Esa es la flor del que vivieron Relayao, 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 relayao Esa es la flor del que vivieron Vuelvo con la libertad Vuelvo con la libertad